¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí otra vez en el canal! ¡Buenos días! Os voy a enseñar jerseys y además sólo diseño los jerseys que ya son los últimos y los vamos a recoger en breves y los hemos dejado súper baratos a 13 y pico o sea y si uno que seáis preciosos que os voy a enseñar ahora tranquilamente todos que os gusta alguno pues capturáis y me enviáis la foto por whatsapp y os lo pongo en vuestra casa de un día para otro o sea súper cómodo y súper bien voy a dar también el nombre de la ganadora del sorteo de la camiseta de pepe jeans que os va a encantar os va a encantar bueno sobre todo a la que le toque camisetas ideales y puede elegir la camiseta que quiera o sea lo más en un ratito diré el nombre de la ganadora que lo llevó aquí que ahora no me acuerdo cuál es os lo digo y empezamos con los jerseys maravillosos que tenemos aquí ya sabéis para este año para el que viene 13 y pico fijaos qué jerseys más bonitos mira este qué bonito también y este lo enseño despacito para que los veáis bien mira este también qué bonito es algo entera silvia salen los jerseys enteros es que antes hemos hecho el vídeo y se nos ha cortado ya hemos vuelto a empezar para que los veáis para que los pero esto que es para que los veáis enteros que es como los tenéis que ver enteros a decir a este este también este que va a llegar la semana santa que vais a ir a la playa que habrá que llevar un josecito una sudadera que si vais a la montaña un ejercicio de cuyo alto bien monas que os enseñaré unos ejercicios de cuyo alto súper bonitos para hablar para la montaña que no os penséis que ya porque semana santa sabéis que siempre luego te pelas de frío que vas a la playa y luego hace un frío que te mueres porque no voy a la playa por el bikini sí con el bikini en la playa con el abrigo encima que es lo que suele pasar a no ser que haga un tiempo maravilloso que tú estás súper bien pero fijaos qué bonitos y ya los guardáis para el año que viene que valen 13 euros lo que os decía de la montaña mirar qué bonito mirad este que te lo pones con un legging y te subes a las pistas no a esquiar porque con esto un jersey no puedes esquiar pero bueno a lucirte un poquito por ahí o te vas a en nuestro caso los de zaragoza que nos vamos a jaca a candanchum a formigal pues hoy vas por ahí por formigal por la noche con tu jersey y vas estupenda y una cazadora encima este también es súper bonito mirar con las sombritos y así más corto y este también me encanta para ir a la montaña que queréis que os diga que este súper bonito y es largo para llevar con leggings súper chulo y el precio 13 euros específico y el azul clarito también que el azul clarito favorece mucho la cara y el rojo favorece un montón un montón algunas a otras menos pero el rojo favorece mucho y tiene mucha vida y mucha energía y estos también son súper bonitos mirar el rosa estos dos también son muy muy bonitos mirar qué bonito y este que lleva en la citó y ahí lo de la citó que mono y seguimos con la semana santa y chulo nada lo siguiente precioso y el precio que me decís 13 euros y pico o sea y el color pues no sé cuál me gusta más no sé cuál me gusta más porque mirar el amarillo que a mí no me queda nada de bien pero el amarillo es precioso para las morenas precioso cualquiera de los cuatro ideales para ir a la montaña y luego el invierno que viene todo el invierno en el armario a poner bueno me voy a dejar el azulón que también es muy bonito de azulón según como lo combines ideal y estos también fijaos qué bonitos estos finitos pues pues yo que sé pues un ejercicio básicos para tener en el armario ejercicio finitos que pero que llevan este volantito aquí que son muy bonitos y estos dos colores el blanco ideal a mí el blanco es que me encanta y este también muy bonito fijaros también que colores más chulos y se ganen 13 y pico lo que os digo que es que más que más os voy a decir estos de volantes que se llevan un montón este año y son caladitos que para ahora son muy chulos y el rosa monísimo estos son muy buenos digáis todo es mono pues sí pues todo es mono porque lo compro yo entonces compro lo que me gusta entonces para mí todo es mono ese también súper bonito este rosa muy llamativo muy espectacular 13 y pico 13 euros vamos de que no lo podéis pensar estos tres mirar qué bonitos pegaditos hombros altos este también tal cual se llevan ahora me diréis y las tallas bueno por las tallas hay de todo son talla única todos pero algunos son más estrechos otros más anchos dos botas me decís oye que llevo la talla xl pues yo te enseñaré lo que de la xl que llevo la talla s pues yo te enseño lo que de la talla s porque aunque sean talla única pues cada uno da su medida la que le da la gana el que le da la gana que lo hace o sea como le da la gana y este también mirar qué bonito ahora estamos con estos que también son súper chulos pues estos que dan pues estos dan la talla m sm este por ejemplo y este color y el rosita de rosita muy básico y muy mono ahora damos estos dos que a nosotros nos encantan estos y cada año que viene no los tendrás y que valen 13 euros 13 y pico y estos son pues ya lo veis xl xxl 44 46 os los podéis poner fenomenal que ya es una talla pequeña pues también queda súper estilo sobre ya sabéis que este año los caseros son muy anchos ay tengo que decir todavía el nombre de la ganadora de pepe jeans pronto lo digo y ahora vamos con estos súper modernos que también pues que me decís que talla dan pues una l estupendamente esto es una l estupendamente y mirar qué chulos 13 y pico que no me canso decirlo pero es que es la verdad y este que parece una teletienda o sea esas teletiendas que se plantan ahí por las noches y están vengadas del rollo bueno pues igual teletienda y sabe el pocino mirad este que mono también y estos verdes bueno verde verde teja y marrón que también mirad este chitos estos se ven estrechos pero luego dan mucha talla para una l fenomenal aunque no lo parecen pero dan mucha talla y quedan muy bien y luego lleva la maquita levantada que muy bien muy monos este a ver este este sí también se queda en 13 y pico y hay uno aquí este gris que es muy finito que creo que se quedan 9 euros o algo así os lo diré porque no lo sé porque valía 14,90 menos el 30 pues yo creo que se quedan 9 euros finito pues para llevar debajo de lo que queráis o encima encima debajo y este este con perlas también y ahora tenemos aquí los dos modelos el que llevo yo de cuello alto y el que no lleva cuello alto estos dan este por ejemplo da hasta una l yo creo ml y este pues también da hasta una l porque yo una l y me queda bien así que estos dos también 13 y pico y estos que me decís este montañero eh que nosotros ya os he dicho antes no se lo he dicho no pero da igual os lo vuelvo a decir vamos a jaca formigal candanchu pues muy mono pues un pañuel laco aquí y muy bien y este también mirad que mono bueno y este también es muy montañero eh este porque es gordo como el solo o sea abriga un montón muy bueno a ver y ahora estos que gustan muchísimo este gusta muchísimo pero este es estrechito bueno da una m una m y estos dos pues una ml fenomenal también estos dos y este pues una ml yo creo eh yo creo que más no porque luego ciñe la barriguita esta que no queremos que nos marque eso es lo que pasa que no queremos que nos marque la barriguita y hay que ir sueltas y este un poco levantadito de hombro y este también son grises muy muy básicos y muy muy monos también y ahora vamos a estos básicos que tenemos aquí súper básicos de estos hay un montón quiero decir hay muchos colores y están en beige en verde en este verde diferentes que yo os enseño estos dan una m no dan más sm no dan más porque no esto sí que sí que se agarran aquí un poco se acoplan se acoplan que es como este que os enseño aquí y ahora os voy a enseñar estos dos estos tres cortitos monísimos para la talla s monísimos en verde en verde y en rosa y ahora voy a decir el nombre de la ganada que se me había olvidado completamente os lo juro lo hubiera dicho a medios pero se me había olvidado voy a decir no me da ganada que me lo he apuntado porque no me acuerdo bueno la ganadora es que lo voy a poner de todas maneras lo vais a leer porque lo voy a poner en el vídeo es tachán 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 piluca por toles la ganadora de la camisa de pepe jeans piluca por favor ponte en contacto conmigo por un whatsapp el whatsapp lo tienes al principio del vídeo con lo cual si eres la ganadora piluca por toles ponte en contacto conmigo y yo te enseño las camisas que es de tu talla y tú me dices la que te gusta y yo te la envío a tu casa vale venga felicidades un besazo suscríbete si no te has suscrito todavía suscríbete suscríbete